Y las competencias de todos y cada uno de los poderes están claramente establecidas y desarrollan esos principios constitucionales, las leyes que rigen las instituciones o los poderes y para el caso de la Asamblea Nacional, el reglamento interior de debate que tiene rango de ley orgánica. Esto hay que dejarlo bien claro y además de ello...